cotidianas de la vida, ¿ya? Por ejemplo, yo siempre doy esta charlita a los cirujanos y a los anestesiólogos que son los que van a manejar las alteraciones de la hemostasia que tienen que ver con el sangrar, ¿ya? Y a veces, no a veces, siempre, para poder manejar lo patológico, primero tenemos que conocer lo normal, ¿verdad? Lo que hemos avanzado ayer, cómo es la hemostasia, cómo se maneja, cómo se logra, cómo se sucede una hemostasia óptima para poder en algún momento resolver una alteración de la hemostasia, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar para repasar un poquito lo que hemos avanzado ayer y ustedes tienen que saber que la primera etapa de la hemostasia, es decir, lograr un coágulo, tiene dos fases, ¿no es cierto? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene como principal actor a las plaquetas, ¿no es cierto? Las plaquetas son las que van a cumplir una función muy importante en la hemostasia primaria junto con el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se va a contraer, el endotelio se va a dañar, se va a liberar o se va a exponer al subendotelio y acuérdense siempre el papel protector contra los trombos que tiene el endotelio. El endotelio es antitrombo y el subendotelio es protrombo, ¿verdad? Entonces, cuando hay una ruptura del endotelio, obviamente se precipita un inicio del trombo mismo, ¿verdad? Entonces, se abre su endotelio, llama todas las plaquetas, se ayuda con el factor de Fonville, ¿verdad? Y se inicia la hemostasia, ¿verdad? La hemostasia primaria. Después viene la hemostasia secundaria. ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, todo bien. A esos micrófonos entonces. Luego viene la hemostasia secundaria, ¿verdad? Hemos dicho NER, tenemos que saber primero que se debe a los factores de coagulación, todos los factores de coagulación que secretamos en el hígado. Todos los factores se secretan en el hígado menos el BOMBILBRAN. Y todos estos factores de coagulación van a actuar no se escuchan muy bien, doctora. No, en entrecortados se escuchan. Debe ser por internet porque escucha bien lo que habla la doctora. Sí. A ver, veremos un cachito. Tal vez estás, volvete a conectar, reiniciar a tu internet, tal vez es tu internet. Perfecto. Bien, entonces, para poder entender la hemostasia secundaria, habíamos dicho que tenemos que concebirla como dos vías, ¿no es cierto? La vía extrínseca y la vía intrínseca. En ambas vías participan los factores de coagulación. Los más importantes, en la vía extrínseca, el factor 7, que es un factor vitamina K dependiente, importantísimo, fuerte, potente. Y en la vía intrínseca, sobre todo el factor 8 y factor 9. Estas dos vías lo que van a hacer es van a unirse activando el 10, ¿no es cierto? Activan el factor 10 en 10 activado y finalmente logran una activación de la protrombina en trombina y un buen coágulo de trombina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar todas estas vías? La hemostasia primaria se evalúa a través de un hemograma donde vemos el número de plaquetas y la función plaquetaria la vamos a un poquito a tratar de insinuar a través del tiempo de sangría, que no es una cosa muy objetiva, pero nos va a dar una idea sobre la capacidad de la activación que tienen las plaquetas, ¿verdad? Idealmente debería hacerse una agregometría, pero eso se la deja para enfermedades propias de las plaquetas, ¿ya? En cambio, la hemostasia secundaria la voy a evaluar gracias a los tiempos de coagulación. El tiempo de protrombina me va a evaluar la vía extrínseca y el tiempo parcial de tromboplastina activada me va a evaluar la vía intrínseca, ¿verdad? Si quiero ser un poco más exhaustivo, puedo pedir un fibrinógeno para evaluar la última etapa de las dos cascadas de coagulación. Con todo esto ya tengo evaluada la hemostasia en situaciones normales, en situaciones estables, ¿no es cierto? En un paciente o en una persona como cualquiera de nosotros que quiere evaluarse para un rato quirúrgico, por ejemplo. Sin embargo, estos laboratorios no son tan fiables ni tan fieles cuando estamos en una situación de urgencia. Ayer lo habíamos dicho, ¿bien? Entonces, cuando estamos frente a una situación de urgencia, es decir, cuando hay un problema de sangrado, ¿no es cierto? Nosotros podemos evaluar a un paciente y el paciente puede tener todo bien, todos los valores de coagulación bien y mandarlo hacia un reto quirúrgico. Sin embargo, durante la cirugía suceden sangrados, ya sea porque se ha realizado de una manera muy tórpida la cirugía o porque estamos frente a un tumor, los tumores son súper sangrantes o una situación riesgosa como manipular útero, como manipular vasos grandes. Entonces, se da un sangrado intraoperatorio que es el escenario más común de sangrados, ¿verdad? Y luego los traumas también. Y en ese momento es un problema porque tenemos que resolver un sangrado sabiendo toda la fisiopatología. ¿Qué podemos utilizar en cada momento? ¿Verdad? Y ahí realmente estamos en problemas todos, ¿no es cierto? El cirujano que tiene que tratar de resolver algún problema quirúrgico como tal, porque si está algo abierto no vamos a poder nunca cohibir un sangrado. El anestesiólogo que se ve en figurillas, acuérdense que el anestesiólogo en una situación de quirófano es el jefe de toda la parte clínica, es decir, tiene que mejorar la presión arterial, tiene que mejorar la coagulación, el sangrado, los glóbulos rojos. Él es un poco el jefe de toda la situación de manejo hemodinámico del paciente, ¿verdad? El cirujano hará su parte, pero el anestesiólogo es el, digamos, el que va a contener la situación hemodinámica del paciente. El terapista es el que espera fuera de quirófano, sobre todo si son cirugías grandes o complicadas, va a salir a terapia intensiva. Entonces, el terapista nunca quiere que un paciente salga sangrando, salga inestable. Hay que solucionar todo lo posible dentro de cirugía. El hemoterapista siempre, acuérdense que el concepto de la hemoterapia, ya la vamos a llevar más adelante, es evitar la transfusión al máximo, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre tenemos este concepto de no transfundir innecesariamente, sin embargo, en estas situaciones es prácticamente imposible. Y el hematólogo que ha valorado días antes al paciente dice, pues si estaba todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, ¿cómo vamos a solucionar todas estas situaciones? ¿Y en qué estudios nos vamos a valer? ¿Con qué armas vamos a poder decir que el paciente no tiene buena coagulación en este momento? Todo lo que se conoce de choque hemorrágico, que lo vamos a volver a ver en transfusión, se sabe mucho de esto gracias a toda la experiencia que tiene la milicia. Acuérdense que en las guerras, en todas esas situaciones que lamentablemente se siguen dando, es donde más se ha aprendido sobre choque hemorrágico, ¿no es cierto? Donde cómo cohibir, cómo evitar que el paciente se muera con un choque hemorrágico, ¿no? Y se han descubierto también a la par muchos elementos que nos pueden ayudar a cohibir un sangrado sabiendo la fisiopatología, sabiendo lo que hemos aprendido ayer, ¿bien? Por ejemplo, tenemos una hormona que es la desmopresina. La desmopresina es una hormona antidiurética potente, pero que tiene una actividad. Además, la hormona, la desmopresina libera factor de Fonvillebran. Y acuérdense que el Fonvillebran es muy importante en la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Cuando se expone el subendotel y el Fonvillebran ayuda a hacer el primer agregado plaquetario, ¿verdad? Entonces, a veces usamos la desmopresina para poder mejorar la hemostasia primaria. En general, estos son artificios que usamos en situación de sangrado que no se está pudiendo cohibir y a veces usamos de todo un poco, ¿no? Que esa es la situación que pasa en un choque hemorrágico. Y tenemos todas estas armas. Luego tenemos los antifibrinolíticos. Acuérdense que en la última etapa, cuando ya se ha formado el coágulo, teóricamente viene el sistema fibrinolítico y quiere barrer el coágulo. Dice, bueno, ya basta de coagular. Bueno, cuando hay un sangrado profundo, no queremos que eso pase, ¿verdad? Queremos que el coágulo siga, no queremos que siga sangrando. Entonces, usamos antifibrinolíticos para evitar que ese coágulo que se ha formado se destruya. Tenemos el ácido tranexámico, la proteína, cualquiera de estos podría servirnos en este caso, ¿no es cierto? Es un arma más. ¿Qué más tenemos? Acuérdense que la hemostasia secundaria está definida por la capacidad de los factores de coagulación. Y los factores de coagulación vienen pues en la sangre, chicos. Lamentablemente, los factores de coagulación hoy por hoy no se pueden fabricar. No es que podemos unir cosas y conseguir factor 7, factor 8. Todos los factores, ya sea separados de una manera más fina o ya sea en forma de plasma fresco congelado, están en la sangre y requieren de un donante, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que fomentemos la donación, no solamente por los glóbulos rojos, que son los más solicitados en un hospital, sino también por el plasma fresco congelado. Entonces, si hay un paciente que está sangrando y yo sospecho de que su alteración es en la hemostasia secundaria, TPA-PTT, entonces lo que hago es pedir plasma fresco congelado para poder cohibir, mejorar su coagulación, su hemostasia secundaria, dándole factores de coagulación de otra persona, ¿no es cierto? En este mismo sentido puedo utilizar también otro hemocomponente que se llama concentrado plaquetario. El concentrado plaquetario que puede ser concentrado plaquetario común, ¿no es cierto? O concentrado plaquetario obtenido por aféresis, me va a servir para mejorar la hemostasia primaria, ¿verdad? Porque en la hemostasia primaria participan las plaquetas. Y tenemos también, estos son hemocomponentes, productos de la sangre obtenidos por simple centrifugación y tenemos también los hemoderivados, productos del plasma obtenidos por procedimientos mucho más sofisticados en plantas procesadoras de plasma, como el famoso novoceren, factor 7, recombinante en este caso, quiere decir que se produce en masa gracias a una bacteria o un virus, pero que sirve para mejorar la hemostasia secundaria, sobre todo en la vía extrínseca, ¿no es cierto? Donde el factor 7 es muy importante. ¿Se acuerdan del complejo protrombínico que habíamos hablado de que es potente durante la cascada? Se activa el complejo protrombínico. Bueno, aquí lo tenemos al complejo protrombínico fabricado, no está fabricado, está extraído del plasma de una manera muy, muy eficiente y lo podemos utilizar en algún momento porque reconocemos su capacidad dentro de la fisiopatología, ¿verdad? Factor 8, factor 9, acuérdense de los hemofílicos, cuando van a ir a un procedimiento quirúrgico, cuando ya de hecho están sangrando, buscamos, si no tenemos factor 8, factor 9, liofilizado como hemoderivado, pues buscaremos plasma fresco congelado o crioprecipitado, que es la forma concentrada del plasma fresco congelado. Entonces, todos estos artificios nos ayudan a corregir alteraciones en la coagulación, ya sea en la hemostasia primaria o en la hemostasia secundaria, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si bien hemos concebido la hemostasia antiguamente como un proceso ordenado, donde vamos a ver primero las plaquetas, el vaso, el endotelio, luego la vía extrínseca, la vía intrínseca, el factor 10, luego finalmente el coágulo de fibrina. Bueno, no es tan así, ¿no? ¿Cierto? La actual concepción de la coagulación o de la hemostasia implica que tiene una actividad un poco en conjunto de todos, a todos los niveles, no actúan solamente en una parte, y reconoce una fase de inicio, una fase de amplificación y una fase de propagación, ¿no? Esto es algo muy importante. ¿Cómo han llegado a esto? Han llegado a esto porque se han dado cuenta que la forma en la que la concebimos, en la teoría, no se la puede replicar en un tubo, o sea, claramente en vivo no pasan las cosas tan así, porque no lo podemos replicar en un tubo en vitro, ¿no es cierto? En una situación de emergencia, en un sangrado profuso, el TEP y el APTT no van a ser suficientes para que podamos tomar decisiones sobre qué elemento utilizar de mejor manera, ¿ya? ¿Por qué, dice? ¿Por qué el TEP y el APTT no son tan buenos en situaciones de urgencia? Sí, en situaciones habituales, en el paciente estable, pero no en una urgencia, porque dice que no reproduce la coagulación en vivo, o sea, no se asemeja a lo que pasa en el cuerpo, es lógico, porque si empieza a sangrar, ahorita me dicen, me llaman de quirófano, está sangrando, bueno, alistaremos glóbulos rojos y plasma, a los cinco minutos, la situación del paciente ya no va a ser la misma, por más que le tome APT y APTT, en lo que tarde en darme los resultados, la situación del paciente no va a ser la misma, y es más, pueden llegarme los resultados y el paciente ya puede estar en una situación sin retorno, ¿me entienden? Entonces, por eso no son fiables, no reproducen en vivo lo que está pasando agudamente, ¿ya? Solo miden la velocidad de la generación del primer 5% de la trombina y todo lo demás de la trombina no lo van a medir, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tiempos, los tiempos de turnover son inaceptables, ¿no es cierto? Obviamente es lo que estamos hablando, por más que yo los pida rápido, me los hagan rápido, ya no refleja lo que está pasando en ese momento, ¿no es cierto? No es, ¿cómo se llama esto? Simultáneo, ¿no? No pasa en ese momento, no me reproduce lo que pasa en ese momento, no detecta toda la fibrinólisis. Y otra cosa muy importante, yo puedo actuar y puedo decir, a ver, le pasaremos plasma, ¿ahora cómo vamos a medir el plasma que ya le hemos pasado? Otra vez TP-APTT, bueno, no refleja los efectos de los agentes hemostáticos que yo pueda utilizar. Por todo esto se han dado cuenta que el TP y el APTT no sirven para situaciones de urgencia y también se han dado cuenta de a poquito que nuestra concepción de la hemostasia no es tan así, ¿verdad? O sea, es algo un poquito más errático y menos ordenado, ¿ya? Entonces, ¿qué usamos para estas situaciones de urgencia? ¿Qué elemento nos puede colaborar o qué laboratorio nos puede colaborar para poder darnos cuenta qué debemos darle al paciente? Si plaquetas, si plasmas, si antifibrinolíticos, si factor 7, ¿qué le vamos a dar? Bueno, en todo ese desarrollo se ha podido llegar a tener elementos de tecnología como la tromboelastografía. Esto es un equipo, es un equipo más de laboratorio, por decirlo así, que es este, como ven acá, es un aparato pequeño que puede estar en un quirófano, puede estar en una sala de terapia intensiva, puede estar en un laboratorio, en una sala de transfusión, puede estar a cargo de un anestesiólogo, de un bioquímico, de un médico internista, de un hematólogo, porque es muy sencillo de utilizar, ¿no es cierto? Acuérdense que nosotros los médicos somos bien burros para la parte bioquímica, ¿no? No sabemos ni qué te tiene un tubo. Pero esto es algo muy sencillo y nos puede dar una visión rápida de la hemostasia, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos, acordémonos, acuérdense, ayer hemos hablado, que cuando quiero valorar valores hemostáticos o coagulación, hago uso del tubo celeste. Aquí está, ¿no ves? Porque el tubo celeste tiene el anticoagulante que se llama citrato. Y yo debo utilizar el plasma sobrenadante una vez que los glóbulos rojos se han eliminado, ¿verdad? Esta máquina igual necesita un tubo, un tubo tapa celeste con un anticoagulante que se llama citrato. Bien, entonces es tan fácil como meter una muestra a este tubo rotor que está dentro de esta máquina que va a ir dando vueltas de a poquito y va a ir generando una imagen de la formación del coágulo, ¿no es cierto? Nos va a decir si el coágulo se está formando de manera adecuada o de manera deficiente, ¿no? Y nos va a generar una curva. Una curva muy sencilla de analizar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a reflejar esta curva? Bueno, el nuevo concepto de la coagulación, que es una etapa de iniciación, una amplificación, una propagación y un análisis, ¿ve? Súper fácil. Bueno, no es tan fácil, ¿no? Para llegar a estos conceptos se ha trabajado mucho, pero lo que nos da es una imagen que es más fácil de resolver y de darse cuenta lo que falta que laboratorios con números, ¿verdad? Creo que es algo muy, muy, muy objetivo. Entonces dicen que estas imágenes, bueno, es la forma en la que se va aplicando. Este era un videíto, pero no sé por qué no funcionó. Y van dando vueltas y el rotor se va dando cuenta en el momento en que va generando ya la fibrina y va reflejando unas curvas, ¿no es cierto? Unas líneas. Dice que tiene una etapa de iniciación, cuando el coágulo está comenzando, cuando hay una máxima acción del coágulo, y cuando la fibrinólisis empieza, ¿no es cierto? Comienza. No tiene sus parámetros con sus ondas R, K, alfa, M, alto, bueno, todo esto, ¿no es cierto? Y dice, por ejemplo, que cuando la primera etapa está alterada, cuando la iniciación, cuando esta línea de iniciación es muy corta o es muy larga, estamos hablando de que probablemente lo que necesitamos en ese momento son factores de coagulación, es decir, hemostasia secundaria, es decir, plasma fresco congelado, factor protrombínico, factor 7 recombinante, factor 8, factor 9, porque son factores de coagulación lo que está haciendo falta cuando esta primera imagen está alterada. Cuando ya comienza el coágulo, si no se genera adecuadamente, si la imagen no es normal, si la curva no es normal, entonces lo que voy a necesitar mejorar es el fibrinógeno. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Puedo utilizar fibrinógeno liofilizado, quiere decir un hemoderivado puro obtenido del plasma, pero ya fibrinógeno puro, no tenemos mucho acceso acá a esas cosas, entonces a veces utilizamos, bueno, lo que utilizamos son críoprecipitados, que es una concentración de fibrinógeno un poco más que el plasma fresco congelado, que lo tenemos a mano. Lo mismo cuando ya va iniciando más el coágulo. Dice que cuando en esta etapa la curva está alterada, en esta etapa lo que necesitamos son plaquetas, ¿no es cierto? Entonces no usemos factor de coagulación, no usemos plasma, no usemos nada de eso, usemos plaquetas, busquemos plaquetas por aféresis o plaquetas comunes, ¿no? Después vamos a ver las dosis cuando llevemos eso. O cuando la última etapa de la curva es la que está alterada, ya lo que está alterada es la fibrinólisis, entonces utilicemos antifibrinolíticos, ¿me entienden? Entonces miren qué sencillo, es un aparato súper sencillo, les cuento que no tenemos ni uno, creo que en Bolivia, ¿no? Por lo menos en Cochabama no hay ni uno, ¿no? La verdad es que los lugares que tienen situaciones de alto riesgo en cirugía, por ejemplo cirugía cardíaca, cirugía traumatológica, ginecológica, trasplante hepático, sí o sí tienen que contar con esto porque no hay otra forma de adivinar, no podemos adivinar lo que está pasando, el TP y el APTT y el hemograma deja de servirnos. Entonces dice que cuando pasa eso, bueno, empiezan a generarse curvas, la hemostasia normal es más o menos de esta manera y las curvas pueden ser tan variables y nos pueden indicar qué elemento nos está faltando, ¿no cierto? Y todo esto chicos es basados en el conocimiento de la fisiología de la hemostasia y de lo que hemos avanzado, ¿no cierto? Saber cómo medir, cómo evaluar la hemostasia para darnos cuenta lo que falta. Bueno, un concepto muy importante antes de pasar a la trombosis que ustedes tienen que saber es que cuando existe un sangrado profuso, tengo que tener en la cabeza que no solamente me van a faltar glóbulos rojos porque la tendencia de todos los médicos, ¿no cierto? Es a pedir glóbulos rojos porque obviamente es el elemento que va a faltar, ¿no cierto? Sangra y la hemoglobina se va a disminuir, tal vez no inmediatamente o sí, se va a choquear, ¿no? Pero tienen que saber que también se está eliminando en ese sangrado factores de coagulación. Entonces si yo cometo el error de en un sangrado profuso solamente transfundir glóbulos rojos, lo único que voy a hacer es seguir diluyendo al paciente y no logrando nunca un coágulo correcto, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es aportar factores de coagulación o plaquetas, cualquier fase de la hemostasia que necesite en ese momento, ¿no? Habitualmente el concepto de manejo de un choque hemorrágico respecto a los hemocomponentes es transfundir por cada glóbulo rojo dos plasmas frescos congelados y una dosis de plaquetas. Todo eso lo vamos a volver a ver cuando le haremos transfunción, pero tienen que saber y tener en la cabeza que cuando un paciente está sangrando profusamente está alterando su coagulación. Quiere decir que está alterando semostasia primaria y semostasia secundaria, plaquetas y factores de coagulación. Entonces no es correcto solamente administrarle glóbulos rojos, esa es la consecuencia, pero lo que va realmente lograr un coágulo va a ser el aporte de factores de coagulación, ¿está bien? Muy bien, eso creo que para concluir un poquito la fisiopatología de la coagulación la tienen igualmente en el libro, ¿ya? Ahora vamos a ver a ver, déjenme abrir primero, vamos a ver aquí está este temita que es súper interesante y muy frecuente ahí está, espero que lo vean bien, ¿no es cierto? Me imagino que sí. Bien, entonces cuando ya hemos comprendido la hemostasia como tal y hemos comprendido que la hemostasia se puede alterar para el sangrado o para la trombosis, bueno, aprendamos las patologías más frecuentes, ¿ya? Dentro de las patologías más frecuentes que llevan al sangrado son los traumas, ¿no es cierto? traumas quirúrgicos, no quirúrgicos, es un poquito lo que acabamos de hablar ahora, ¿cómo lo debemos manejar? también existen otras causas de sangrado, por ejemplo, hepatopatía, es algo muy frecuente porque acuérdense que el hígado es el principal productor de factores de coagulación, alteraciones de las plaquetas púrpuras, ¿no es cierto? que la vamos a llevar el día lunes, alteraciones propias de las plaquetas que nos van a llevar a un sangrado, entonces de esas creo que la más común, la más común son los sangrados traumáticos y quirúrgicos, ¿verdad? que hay que resolverlo. Y del otro lado, cuando hablamos de trombosis, la patología más frecuente trombótica, o sea, la alteración de la coagulación que va hacia la trombosis, que ustedes se la van a topar, fija, el primer mes de que ustedes estén rotando medicina interna, o la primera semana, es la diátesis trombótica, ¿no es cierto? La trombosis, dentro de las más frecuentes, trombosis venosa profunda, que afecta habitualmente a uno de los miembros inferiores, ¿no es cierto? Trombosis pulmonar, tromembolia pulmonar, y luego vienen también las trombosis arteriales, un poco menos frecuentes, de las arteriales las más frecuentes, trombosis o infarto cardíaco, infarto cerebral, ¿no es cierto? Entonces, en ese orden hay que aprender las cosas, ¿ya? En la trombosis venosa, en lo que implica que se tape una vena, lo más frecuente es la trombosis venosa del miembro inferior. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, el diagnóstico es bien sencillo, es bien fácil de sospechar, ¿por qué? Porque implica un edema unilateral. Cuando uno ve un edema unilateral, chicos, tiene que tener en la cabeza la diátesis trombótica, o sea, la trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Si uno ve las dos piernas hinchadas, puede pasar un montón de diagnósticos por la cabeza, ¿no es cierto? Puede pasar una insuficiencia cardíaca descompensada, un fallo renal, una hipoproteinemia por desnutrición, pueden haber varias razones. Sin embargo, cuando uno ve una edema unilateral, lo primero que se les tiene que venir a la cabeza es la trombosis venosa profunda del miembro inferior, muy, muy, muy frecuente, ¿ya? Bien, entonces la trombosis es una de las causas más importantes de morbi-mortalidad, o sea, sus factores de riesgo van a ver cuáles son y se van a dar cuenta por qué es tan frecuente. Mucha gente tiene estos factores de riesgo. Las dos causas más importantes son alteraciones de la pared y trastornos del flujo. Entonces, ¿por qué alteraciones de la pared vascular? Aquí tenemos que acordarnos nuevamente el papel del endotelio. ¿Se acuerdan que el endotelio es una capita que nos vamos a imaginar como un resbalín donde todos los glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación, todo resbala, pasa, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se afecta el endotelio, va a exponer el subendotelio y se van a dar trastornos trombóticos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que daña la pared vascular va a ser un factor de riesgo para trombosis. ¿Quiénes? Pacientes fumadores, pacientes tomadores, obesos, arterioscleróticos, hipercolesterolemicos, ¿quiénes más? Todo lo que pueda, infectados, ¿no es cierto? Acuérdense el papel de la infección en la generación de trombosis. Por eso, todas las infecciones son posibles generadores de trombosis. Entonces, para no ir muy lejos, el COVID, ¿no es cierto? El COVID es un gran protrombótico, por eso una parte del tratamiento para evitar complicaciones severas es la profilaxis antitrombótica, ¿no? Por esta razón, porque las toxinas de las bacterias, de los virus, pueden dañar el endotelio e iniciar un proceso de trombosis, ¿no es cierto? Y el otro, los trastornos del flujo. Acuérdense que el flujo tiene que ser constante, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo tiene un corazón que bombea, tiene arterias con válvulas y tiene venas de retorno. Entonces, el flujo tiene que ser constante. En cuanto al flujo se lentece por cualquier razón, por una insuficiencia venosa, por un paciente postrado en cama, por una poliglobulia, por un aumento de las plaquetas, trombocitosis, cualquier situación en la que haya el lentecimiento de la circulación va a ser una razón para realizar un trombo arterial. Y al contrario también, cualquier situación de turbulencia, ¿no es cierto? Acuérdense que una razón o la causa más importante o más frecuente de embolia cerebral es la fibrilación auricular, porque es un flujo errático, ¿no es cierto? No hay, es una turbulencia donde se puede generar un trombo. Entonces, los dos extremos pueden ser generadores de trombos, ya sea arteriales o venosos. Estas son las dos razones que a ustedes, primero se les tiene que venir a la mente. Es decir, si estamos viniendo al consultorio y vemos entrar a una persona con una asimetría en miembro inferior, con un edema unilateral como el que hemos visto, así, tal vez no tan rojo, este está medio rojo, pero es un edema clarísimo unilateral y en mi cabeza ya está la trombosis venosa profunda. Bueno, en mi cabeza también tienen que estar estas dos causas. Ya veo entrar un paciente que está gordito, que había sido diabético, que nunca se controló la presión, que me está diciendo que le han operado la cadera o que le han operado el tobillo o que se ha caído y que se ha posturado hace cinco días. Ya tengo la razón, porque las dos mayores razones son alteraciones de la pared vascular y trastornos del flujo. La tercera causa más rara es que realmente el sistema de coagulación esté alterado. Es cierto que haya algo que haga que ese paciente tenga más tendencia a formar trombos. Ahí recordamos el papel de los anticoagulantes naturales. Todos tenemos anticoagulantes naturales, ¿verdad? Hemos dicho que algunas personas tienen deficiencia de acción de sus anticoagulantes naturales o no tienen o no están bien. Entonces, ahí nos acordamos de esta parte. Pero por mucho, lo más frecuente en la causa son estas dos primeras causas, ¿verdad? Que es un trombo toda masa sólida o semisólida que se encuentra en el interior del sistema vascular, ya sea arterial o venoso o en la microcirculación, ¿no? Un coagulo de fibrino. Y aquí hay una cosa que hay que recordar, que miren, ¿quién pasó tantos años desde 1856? Pero este patólogo era patólogo, en realidad creo que todos eran patólogos en esa época porque la medicina comenzó con la disección. ¿Se acuerdan que hasta Da Vinci no ha hecho disecciones? Entonces creo que en ese momento todos eran patólogos porque siempre hablan de patólogos, el patólogo tanto iniciado. Entonces, este patólogo Virchow, alemán, en ese momento ya había descrito una triada. ¿Se imaginan que esta triada, esto que ha descrito Virchow, hoy por hoy sigue siendo una verdad? Es increíble que en esa época hayan descubierto algo y ahora hasta ahora sigue vigente porque es una realidad. Ya había dicho, propuso que la patogenia de los estados trombóticos se debía a una de estas tres alteraciones. Entonces no podemos evitar saber qué ha dicho Virchow, ¿no es cierto? Dice, o hay anomalías de la pared del vaso, recuerda el papel del endotelio, o hay trastornos del flujo sanguíneo, la éstasis que favorece la trombosis venosa y la turbulencia que favorece la trombosis arterial. Es lo que hemos hablado, ¿verdad? Todas las situaciones de éstasis por diferentes razones van a promover un trombo y todas las situaciones de turbulencia van a promover un trombo arterial también. Y en el endotelio también, ¿no es cierto? Todo lo que daña el endotelio, un vaso de mala calidad, acordémonos del cáncer, el cáncer también es protrombótico porque es una situación en la que hay muchas citoquinas circulando, mucha inflamación. Todo lo que tiene inflamación, citoquinas, activación aguda del sistema de defensa, por decirlo así, puede dañar el endotelio y comenzar un trombo. Y también el tercer, la tercera pata de Virchok, que es las alteraciones ya realmente de los componentes de la sangre, las plaquetas y el sistema de coagulación, ¿no? Pero es lo menos, lo que más tenemos que buscar son las dos primeras razones. Bueno, dicen que el trombo puede ser arterial o puede ser venoso, tiene varias diferencias sutiles, ¿no es cierto? En la generación, pero ¿qué tenemos que acordarnos primero? Tenemos que acordarnos de la clínica. ¿Cuál es la clínica de una trombosis venosa y de una trombosis arterial? Es tangencialmente diferente, chicos. Y eso nos puede volver famosos el primer día del internado cuando no reconozcamos una trombosis arterial versus una trombosis venosa. Entonces, acuérdense que la trombosis venosa, vamos a hablar de miembro inferior, por ejemplo. La trombosis venosa va a tener edema, ¿no es cierto? Edema unilateral. La trombosis arterial no va a tener un edema importante, ¿ya? La trombosis venosa va a molestar, va a doler y el paciente me va a decir, ay, doctora, ¿saben qué? Hace una semana ya está doliendo mi pantorrilla. Siempre llegan con ese cuento, ¿no? Me duele mi tus, me duele mi pantorrilla, me he empezado a cansar, no puedo caminar. Entonces, tiene una historia de unos cuantos días o de un tiempito más largo de presentación con un dolor soportable que le ha permitido estar tantos días y ya venir finalmente al hospital. En cambio, la trombosis arterial va a tener como signo más importante el dolor, chicos. Acuérdense del dolor en la trombosis arterial. ¿Por qué? Porque está tapada una arteria que lleva oxígeno y si no hay oxígeno va a haber isquemia. Y si no hay isquemia va a haber, si hay isquemia va a haber necrosis y si hay necrosis va a haber dolor, ¿no es cierto? O sea, si hay isquemia y dolor. Si ustedes se ponen un hielo o una liga en su dedo y están así cinco minutos, en seis minutos les va a matar el dolor porque no van a tener irrigación, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esa lógica de los síntomas. Un paciente que viene con dolor en el miembro inferior, con cianosis, con falta de pulsos, con los dedos morados, bueno, no voy a pensar en una trombosis venosa, voy a pensar en una trombosis arterial, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es básicamente la presencia de dolor y la falta de pulsos, ¿ya? En cambio, en la trombosis venosa va a haber un edema importante que va a tener un dolor soportable, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque el tratamiento es totalmente diferente. En una trombosis venosa, yo todavía puedo darme el lujo de esperar, llamar al hematol o llamar al vascular, pedir una ecografía Doppler, que es la forma en que voy a diagnosticar, buscando dónde está la obstrucción, ¿no es cierto? Con una ecografía Doppler de vasos sanguíneos. Pero en la arterial realmente no puedo perder el tiempo porque yo lo que demore en diagnosticar y en actuar va a ser hasta dónde le van a amputar, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente tengo que reconocer y diagnosticar si tengo ecografía a la mano y si no, derivar, chicos, derivar rápido. Si ustedes están en punatas, si están en clisa, si están en chapare, no van a poder hacer nada frente a una trombosis arterial, ¿no es cierto? Tienen que derivar, como un infarto, ¿no es cierto? Un infarto cardíaco es una trombosis arterial. La voy a reconocer por el dolor. No voy a mirar la isquemia porque estoy hablando de un órgano que está adentro, ¿verdad? Pero se supone que ese órgano se está isquemiando, o sea, se está necrosando, por eso tiene dolor. Entonces, tendrá signos clásicos y podría hacer un electrocardiograma y podría darme cuenta con el desnivel del ST, bueno, que se está infartando, ¿verdad? En ambos casos, ya sea de la pierna, ya sea del cerebro, ya sea del corazón, tengo que derivar, si no tengo los elementos para tratar, pero rápidamente. Y no lo voy a derivar, pues, a sacarlo, ¿no es cierto? Donde tampoco van a poder hacer algo. Lo voy a derivar a un hospital que tenga probabilidad de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento estándar de las trombosis arteriales? Bueno, de la más frecuente que es la trombosis o el infarto cardíaco, es la revascularización, ¿verdad? A través de catéteres, ¿no es cierto?, percutáneos, entran y abren a la fuerza la arteria y le ponen a veces un stent, que es como un resorte de lapicero, ¿no es cierto? Lo ponen un stent para que pueda revascularizar y lo anticoagula, ¿verdad? Entonces, tengo que llevarlo a un lugar donde tengan posibilidad de revascularización por cateterismo. Eso es lo más importante. No sirve que lo mande a un lugar que no tiene esta posibilidad. Cuando es en pierna, habitualmente lo que hacen es, intentan con catéteres, si está muy distal, entran a cirugía, ¿no es cierto? Los vasculares entran y tratan de revascularizar. Muy pocas veces se utiliza drogas. Antes, acuérdense que el tratamiento gol estándar para el infarto era la streptoquina, que como sabemos y hemos aprendido, es un fibrinolítico potente, ¿verdad?, con el riesgo que conllevan los sangrados, ¿verdad? Hoy por hoy, ya para el infarto cardíaco y para todo lo que es periférico, se prefiere la revascularización con elementos mecánicos, ¿no es cierto?, percutáneos, con cateterismo percutáneo. Muy pocas veces ya se utilizan drogas tan riesgosas. ¿Dónde sí se utilizan drogas riesgosas para los infartos cerebrales? Todavía se utiliza en infartos, perdón, en infartos cerebrales, ¿no es cierto?, o sea, en embolias, en ACVs. Cuando el accidente cerebrovascular, que ustedes lo van a reconocer rápidamente, porque tiene una hemiparecia o una hemiplegia de un solo lado, tiene debilidad, sueltan las cosas, deja de hablar, está desorientado. Cuando ustedes tienen esa sospecha de un ACV y lo mandan a un centro, no le van a hacer una revascularización, lo que van a hacer es intentar drogas para poder revascularizar, ¿no es cierto?, el alteplaza, ¿no es cierto?, que son también fibrinolíticos. Tienen un tiempo para poderlos utilizar, no los puedo utilizar en todos los pacientes, tienen que cumplir un checklist, no tuvo cirugías previas, no está sangrando, no tiene esta edad, no ha tomado aspirina, bla, bla, bla. Es un checklist de 10 puntos que debe cumplir y tener una hora como máximo de que ha empezado el ACV, bueno, hasta 3 horas antes, ¿no? Pero tiene que ser rápido de que ha empezado el ACV hasta colocar el alteplaza, ¿no es cierto? Entonces, hay que llevarlo a un lugar que tenga estas posibilidades. Cualquier otra cosa va a ser perjudicada, ¿no es cierto? Entonces, imagínense todo ese movimiento versus la trombosis venosa, que incluso puedo esperarlo al día siguiente al ecografista y mientras tanto le puedo poner el oxaparine y punto, ¿no? Y buscar la causa y tratarlo con calma después con anticoagulantes, pero de ninguna manera la urgencia es equiparable, ¿ya? Sí hay cierta urgencia en la trombosis venosa, ¿por qué? Porque la trombosis venosa, sobre todo si es en pierna y si es muy extensa, puede liberar trombos o émbolos que pueden tapar el pulmón. Acuérdense que la trombosis venosa va a ocasionar tromboembolia pulmonar y todo lo que es trombo cardíaco va a ocasionar ACV, ¿no es cierto? Va a ir por otras vías, ¿no? Entonces, en una trombosis venosa, sí, obviamente tengo que apurarme por lo menos en anticoagular con la primera dosis de inoxaparina para evitar tal vez la progresión hacia una tromboembolia pulmonar, pero no de ninguna manera significa la misma urgencia. Entonces, rápidamente tienen que saberlo reconocer, ¿ya? Bueno, y en mecanismos, dice que la lesión arterial es una lesión de la íntima vascular, se lesiona el endotelio, se expone el sobreendotelio, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Las causas, las causas de la lesión arterial, sobre todo ateromatosis, ¿no es cierto? Pacientes con colesterol alto, hipertensios, ¿no es cierto? Traumatismos, hipertensión, conectivopatías, tabaco y anticonceptivos. Ese concepto es muy importante, ¿no? Cuando yo voy sumando factores de riesgo para hacer un trombo, cualquier rato me va a dar un trombo. Imagínense una mujer que tiene que anticoagularse, perdón, que tiene que tomar anticonceptivos porque quiere cuidarse. Entonces, pero es obesa, pero fuma, pero le van a dar anticonceptivos. Tiene tres, falta, es una bomba de tiempo para que haga un trombo, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar en su cabeza antes de tomar las decisiones. Y en la venosa, sobre todo, inmovilidad, posoperatorios, obesidad, várices, neoplasias, ¿no? Muchas veces los cánceres debutan con trombosis, sobre todo los cánceres que tienen masas pélvicas, próstata, útero, es muy frecuente, debutan con trombosis y a raíz de la trombosis venosa encontramos el cáncer, ¿no? Entonces, todo lo que tiene trombo hay que estudiar también cáncer, ¿no es cierto? Ver si no es un inicio o una puerta para poder darnos cuenta de que está sucediendo una neoplasia. Bien, se llama al trombo arterial como un trombo blanco y al trombo venoso como un trombo rojo. Bueno, esto es importante, sin embargo, es algo de patología que no lo vamos a ver, no lo vamos a llevar a la práctica. La localización, como hemos hablado, ¿no? En la arterial, coronarias, carótida, aorta, ¿no? ACVs cerebrales, en la venosa, venas profundas, extremidades inferiores, la más frecuente por mucho y en la tromboembolia pulmonar, ¿no es cierto? Bien, en la clínica, bueno, la isquemia, en la clínica, la arterial va a tener dolor. Ay, no sé por qué está más aquí el dolor. Esto está mal. El dolor es el arterial. La venosa puede tener edema, calor, algo de dolor, pero la que tiene dolor intenso siempre va a ser, pues, la arterial, ¿no ves? Bien, entonces, ya hemos hablado de que en la triada de Virchow había habido dos factores que son súper importantes, que son la circulación misma y la calidad del vaso, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que buscar. Pero también pueden haber alteraciones de la coagulación. Es una causa de trombosis un poco más rara, pero puede existir. Son varias estas patologías que se llaman o se denominan trombofilias. Condiciones propias de cada persona a hacer trombo sin motivo, sin tener factores, sin ser viejito, sin ser cardiopata, nada. Hace un trombo de muy joven o sin ningún factor de riesgo. Y ahí es donde debemos sospechar trombofilias. Un mínimo porcentaje de la gente tiene eso. En la mayoría es lo otro, ¿no es cierto? Lo obvio. ¿Y esto es qué enfermedades habían sido? Déficit de anticoagulantes naturales. Los anticoagulantes naturales son la antitromina 3, la proteína C y S, inhibidor del factor de la vía del factor tisular. El factor 5 Leiden o resistencia a la proteína C activada, déficit del sistema fibrinolítico, mutaciones del gen de la protrombina, hiperhomocistinemia y el síndrome antifosfolipídico. Como ven, todo esto chinomandarín les parecerá, pero lo que tienen que saber es que son condiciones en general congénitas, excepto el antifosfolipídico que puede ser adquirido. Pero la mayoría de estas son condiciones propias, tal vez de nacimiento de cada paciente, que le condiciona a un riesgo mayor de trombosis. Un gente que va a hacer trombosis muy atípica, a una edad muy atípica y de lugares muy atípicos. ¿Ya? Para ahondar un poquito sobre cómo puedo darme cuenta. Lo primero que me va a hacer dar cuenta es que el paciente no va a tener factores de riesgo clásicos. No va a tener las otras patas de la triada de riesgo, ¿no es cierto? No va a tener alteraciones del vaso ni alteraciones de la circulación, ¿no es cierto? Va a ser un paciente que probablemente tenga trombosis, por ejemplo, un infartado a los 20 años, ¿no? Un infartado, un paciente porque se va a infartar a los 20 años, o una mujer que infarte. El infarto en la mujer en nuestro continente todavía es infrecuente, en Europa es muy frecuente por el cigarro, ¿no? Pero una mujer que trombose. O otra cosa que puede hacerme dar cuenta son los antecedentes familiares. Dice, doctora, yo me estoy infartando y le cuento que mi papá se ha infartado, mi abuelito, mi otro. Todos han tenido infarto de jóvenes. Entonces, hay que buscar la línea familiar de estas trombofilas, ¿no? Muy raras, ¿no es cierto? No es algo frecuente. Lo voy a buscar en pacientes que no encuentro la razón de su trombosis. Otra cosa que es importante para poder indagar, y esto es muy interesante, es que muchas veces estas personas tienen antecedentes de pérdidas fetales a repetición, ya sea la persona o la familia, ¿no es cierto? Dicen, ah, no, usted ha tenido pérdidas, ha tenido abortos a edad temprana, o sea, a edad temprana del feto, ¿no? Ha podido concebir, pero lo ha perdido así varias veces. Estamos en programa de fertilidad porque no nos podemos, no podemos llegar a terminar un parto. Eso es bien común en la trombofilia, ¿por qué? En mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque los vasos placentarios se trombosan. Entonces, el bebé se muere literalmente de hambre, ¿no? Porque no recibe, no recibe la nutrición. Y hoy por hoy, a medida que ha ido evolucionando el estudio de la infertilidad, acuérdense que la infertilidad o la dificultad para llevar a término un embarazo es una causa muy frecuente de consulta y por hoy. Y de esa manera también se ha ido estudiando un poquito más lo que son las trombofilias. Y en muchas de esas mujeres que no logran terminar un embarazo, se ha encontrado trombofilias. Y la forma de poder llegar al final con éxito es anticoagulando, ¿no? Se les anticoagula desde que con el oxaparina, la warfarina no se puede usar. Con el oxaparina, quiere decir con pinchazos en la barriga, se les anticoagula desde antes de la concepción, se hace una concepción in vitro y se sigue adelante todo el embarazo con anticoagulantes, ¿no es cierto? Es una evolución de esta área de la infertilidad que tiene que ver con la hematología, ¿no? Se sabe mucho de eso, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, hay que investigar en las familias, ¿no? Pueden ser adquiridos o pueden ser congénitos, ¿no es cierto? Los congénitos se sospechan obviamente en personas bien jóvenes, ¿no? A veces de nacimiento ya uno se da cuenta que tiene esto porque tiene trombosis de inmediato, ¿no? Episodios de trombosis venosa recurrentes, localizaciones poco frecuentes. Acuérdense que la trombosis venosa es la pierna o el pulmón y en este caso puede venir con trombosis venosa del brazo, de otros lugares que nada que ver, del mesenterio, ¿no es cierto? Cosas raras hay que investigar un poquito más. Historia familiar también. Bien, entre estos trastornos tenemos al déficit de antitrombina 3, ¿no es cierto? Vamos a hablar poco de estos. Lo que tienen que saber es que estas enfermedades se diagnostican con laboratorios que miden la cantidad de anticoagulantes naturales. De estos laboratorios, muy pocos los tenemos disponibles en el país. Actualmente, cuando hacemos un descarte de trombofilia, apenas podemos llegar a la conclusión de si tiene un antifosfolipido o no. Todo lo demás, déficit de antitrombina, déficit de proteína C, de proteína S, tenemos que mandar a otros países o esperar que el paciente se estabilice porque finalmente el tratamiento es igual para todos, se anticoagula. Y cuando ya está más estable, tratamos de indagar a fondo de dónde vino su trombosis, ¿no? Pero no tenemos estos laboratorios disponibles. Es una pena, ¿no? Porque es realmente un gran bache en el estudio de patologías hemostáticas, ¿no? Pero, bueno, luego vamos a ver al antifosfolipídico, si lo podemos indagar. El déficit de antitrombina 3, tenemos también el déficit de proteína S y C, lo van a leer en su libro, lo vamos a indagar demasiado sobre esto. Son alteraciones genéticas, ¿no? Se relacionan con alteraciones genéticas que desencadenan estos déficits de anticoagulantes naturales. A veces los pacientes pueden nacer ya con grandes trastornos trombóticos y es incompatible con la vida, inevitablemente se muere, ¿no? Y algunos otros, bueno, van a manifestar después, ¿no? Déficit de proteína S, resistencia a la proteína C activada, ¿no? Una proteína C que no puede actuar de buena manera, un anticoagulante natural que no puede actuar de buena manera. Son todas alteraciones o mutaciones genéticas, ¿no? Bien, el único con el que podríamos tal vez relacionarnos y seguramente ustedes ya lo han visto en reumatología es el anticoagulante lúpico o más bien este síndrome que se llama síndrome antifosfolipídico, ¿no es cierto? ¿Qué había sido el anticoagulante lúpico? Es una variedad de anticuerpo antifosfolipídico, generalmente es una inmunoglobulina G, es un anticuerpo, generalmente, ¿no? En la parte de inmunología, no llevamos inmunología como tal, es un gran error en nuestra medicina interna que llevamos en la facultad, pero eso no impide que ustedes tengan que leer y tengan que tener un libro de inmunología y tengan que saber inmunología porque es, creo yo, la medicina que se viene, ¿no? La inmunología, la biología molecular, la hematología, la reto, todo eso son cosas no visibles, moleculares, que es lo que probablemente resuelva muchos trastornos de la medicina, no muchas enfermedades. Pero ustedes tienen que saber que cuando hablamos de inmunología, hablamos de que existe un antígeno y un anticuerpo y que todos nosotros tenemos la capacidad inmunológica de rechazar lo ajeno y aceptar lo nuestro. Esa es la base inmunológica, todas las enfermedades inmunológicas, llámese lo que se llame, radican en que nuestro cuerpo se ha olvidado de ese concepto primordial, que es atacar lo ajeno y aceptar lo propio, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos un piercing, nos ponemos un lente, nos ponemos cualquier artefacto, el cuerpo tiene todo el derecho de atacarlo, está en lo correcto, está hecho para eso, gracias a los linfocitos, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo se olvida de esa actividad, empieza a atacarse a sí mismo. Y cuando se ataca a sí mismo, comienzan todo el espectro de enfermedades autoinmunes, las que se puedan imaginar. Se ataca articulaciones, se llamará artritis reumatoide, se ataca tejido conectivo, se llamará lupus, se ataca glándula latrima, se llamará shogren, se ataca plaquetas, se llamará púrpura, trombosis, si te pones autoinmune, que la vamos a llevar el lunes, se ataca a los glóbulos rojos, se llamará anemia hemolítica autoinmune, o sea, todo el espectro de enfermedades por autoataque son enfermedades inmunológicas o reumatológicas, que las llamamos. Es rama de la reumatología y a veces de la inmunología, del inmunólogo como tal, ¿ya? Y este es un tipo de estas enfermedades, ¿no es cierto? Reacciona contra la cardiolipida, la fosfatidilserina y otros fosfolípidos. Y acuérdense que los fosfolípidos son súper importantes para las reacciones de coagulación, ¿no? Dificultan la coagulación porque los fosfolípidos son el soporte donde se realizan todas las reacciones. Por este motivo se alarga la PTT. Ah, mire, entonces una forma de darme cuenta que podemos estar en un paciente con trombosis ante una trombofilia del tipo de anticoagulante lúpico es porque se alarga la PTT. Muy interesante. Ya que para la realización de esta prueba es fundamental la acción de los fosfolípidos. Se llamó así porque estos anticuerpos se distribuyeron inicialmente en un paciente con lupus. No tiene que ver específicamente con el lupus. Puede ser cualquier trastorno inmunológico que esté detrás que desencadena una trombosis, ¿ya? Pero se lo descubrió en un paciente con lupus, por eso se llama así. También se ha descrito asociado a otras enfermedades infecciosas, claro, relacionadas con la inmunidad, HIV, fármacos también, PTI, todo lo que es inmune, ¿no es cierto? Se puede asociar a esto. Estos anticuerpos no solo intervienen con la hemostasia, sino también con muchas otras funciones orgánicas. Pero, paradójicamente, la clínica del anticoagulante lupico no es la hemorragia, sino la trombosis, ¿no es cierto? Una de las razones es porque inhibe la acción del sistema SIC, de los anticoagulantes naturales. Entonces, para resumir, cuando un paciente tiene una trombosis y no le estoy encontrando la causa, no es obeso, no es hipertenso, no ha estado recostado mucho tiempo, no tiene ningún parámetro de los dos primeros pilares de Virchow, entonces voy pensando en alteraciones propias del sistema de coagulación, ¿no es cierto? Trombofilias. Ideal sería que le pueda pedir todas las trombofilias, alteración de la proteína C, antitrombina 3, todo eso. Pero, por lo menos, lograr sospechar la presencia de un anticoagulante lupico. Quiere decir que este paciente ha creado un anticuerpo que ha dañado su sistema de coagulación y está dando predisposición a formar trombos. Cuando yo encuentro el anticoagulante lupico positivo, estoy en la obligación de descartar enfermedades inmunológicas de base. O sea, tengo que hacer todo el screening inmunológico para descartar lupus, artritis reumatoide, showbren, todas las enfermedades inmunológicas que me puedan explicar la aparición de este anticoagulante, ¿no? El tratamiento, chicos, en cualquiera de los casos es la anticoagulación. Sin embargo, es importante determinar la causa porque, por ejemplo, si el paciente se ha trombosado la pierna venosa, se ha trombosado porque es obeso, lo voy a bajar de peso y en un año le voy a mejorar con anticoagulación la circulación, el trombo se va a redistribuir, va a estar mejor, y en un año le suspenderé la anticoagulación, seis meses a un año. Si es un paciente que ha hecho un trombo porque estaba en reposo por una cirugía y aparte es hipertenso, mejoro la hipertensión, lo mando a caminar y en un año podré suspender la anticoagulación. Pero si no he podido determinar la razón de la trombosis, entonces, ¿cómo le voy a suspender la anticoagulación? Ese paciente va a volver a trombosar. Peor si le encuentro una trombofilia. Habitualmente son indicaciones de anticoagulación para siempre, ¿no es cierto?, para toda la vida. Y el anticoagulante lúpico positivo me obliga a descartar enfermedades inmunológicas de base y a tratarlas. De esa manera, si está controlado el problema inmunológico de base o la enfermedad de base que está causando el anticoagulante lúpico, probablemente pueda suspender en algún momento. Pero primero tengo que controlar esta que es la causa, ¿no es cierto? Cuando existe trombosis y anticoagulante lúpico positivo, ya se llama síndrome antifosfolipídico, que es un diagnóstico que cada vez lo tenemos más, porque cada vez lo indagamos más. Antes pasaban desapercibidos. ¿Ya? Cuando la demostración biológica de un anticuerpo anticoagulante lúpico se asocia a trombosis arterial venosa, trombocitopenia o abortos a repetición, las recurrencias trombóticas deben prevenirse con TANCO, o sea, con anticoagulación oral. O sea, tengo que dar anticoagulantes orales, tengo que dar. Y tratar la enfermedad de base, obviamente, ¿no? Bien, este sea, bueno, antes de eso. El tratamiento de las trombosis arterial, bueno, la arterial ya sabemos que tiene un tratamiento muy específico. La idea de la trombosis arterial es repermeabilizar, abrir el vaso con cateterismo, si es una trombosis arterial distal, de miembro inferior, si es infarto también, con medicamentos si es arterial, pero la idea es abrir el vaso arterial, ¿no es cierto? No hay otra, porque si no, eso se va a perder, se va a perder la pierna, el corazón, se va a morir. En cambio, en la trombosis venosa, debo anticoagular, ¿no es cierto? También la arterial se anticoagula, pero primero se permeabiliza. Y en la trombosis venosa, debo anticoagular. ¿Cómo se anticoagula? Bueno, para anticoagular ustedes tienen una gran guía de anticoagulación, que es una guía que se publica cada dos o tres años actualizada en la revista que se llama CHEST. La revista CHEST es el que significa tórax, ¿no? Es el medio de difusión de las sociedades cardíacas, torácicas, todo ese entorno, que son un poco la lumbrera en lo que significa anticoagulación. Y ahí van a encontrar todos los detalles de anticoagulación, con qué iniciar, con qué terminar, pero a grandes rasgos. Si uno tiene una trombosis venosa profunda, que ha identificado por ecografía, no ha podido demostrar que está, por ejemplo, en femoral, en venosa femoral, y tiene que empezar a anticoagular, el medicamento hoy por hoy de elección para el inicio de anticoagulación sigue siendo la inoxaparina, ¿no es cierto? Una heparina de bajo peso molecular, cuya dosis es de un miligramo kilo cada 12 horas. Comienzo, si el paciente pesa 60, le dará 60 miligramos cada 12 horas, ¿no? Termino de diagnosticar bien, y una vez que el paciente esté cinco días con enoxaparina, bien impregnado, lo puedo cambiar a un anticoagulante vía oral. Antes la única opción de un vía oral era el agua al farina, ¿no es cierto? Que anticoagula alterando la vía extrínseca, ¿no? Inhibiendo al factor 7. Hoy por hoy ya tenemos nuevas opciones en anticoagulación, no vamos a tocar el tema porque va a ser muy largo, pero existen muchas opciones de anticoagulación vía oral. Lo que ahora se está usando con mucha más frecuencia son los nuevos anticoagulantes orales que anticoagulan directamente en el factor 10. Tienen a favor de que no requieren tanto control como la warfarina, tienen en contra de que no puedo verificar cómo están anticoagulando, tienen una dosis fija en la que debo confiar, y a veces son difíciles de revertir cuando hay sangrados, ¿no es cierto? Pero es la evolución de la medicina. Pronto todas las enfermedades se van a tratar con nuevos anticoagulantes orales. Hoy por hoy todavía algunas enfermedades solo se anticoagulan con warfarina, ¿ya? Y eso lo voy a mantener hasta cuándo, por lo menos seis meses a un año, viendo siempre de corregir la causa, corregir qué parte de la triada ha fallado, y segundo, estando seguro con una ecografía Doppler que se ha podido permeabilizar. Los anticoagulantes no son fibrinolíticos, no van a destruir el coágulo, porque dicen, ay, ya me han dado warfarina, ya no tengo...